Ya hemos concluido la medida cautelar, hay mucha gente que ya ha desistido de la resolución porque por distintas cuestiones han mejorado su situación o han podido cancelarlo o han llegado a un acuerdo y estamos en la apertura a prueba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oficiando, es un tema largo, la apertura a prueba porque son muchas pruebas ofrecidas por la Defensoría y por la empresa y estamos pidiendo informes, viendo el tema de las cuotas que hemos planteado que son abusivas y estamos en todo ese proceso de la producción de pruebas. Cuando me dicen que han desistido algunos de lo que era el número inicial de predemandantes o que estaban dentro del grupo, ¿puede ser porque por medio de la presentación de ustedes haya hecho algún convenio externo las empresas privadas y esto haya servido para que lleguen a un acuerdo entre privados y particulares? Exactamente, es lo que dices. Ha llegado y como nosotros, y me viene muy bien el hecho de nuevamente aclararlo, es un proceso voluntario que se sumaron 788 familias y que se dio la posibilidad de que voluntariamente estas familias paguen o no la boleta con un 30% de descuento. Es algo voluntario. Como también es algo voluntario, continuar o no con este recurso. Muchos, como bien decía, explicaba vos, han llegado a un acuerdo por distintas circunstancias o ya no están tan apretados de bolsillo para pagar la cuota, entonces definieron cancelar y llegar a ese acuerdo y aquellos, y esta es mi función, y aquellos que eligen entre pagar la cuota y alimentarse, mandar a los chicos a la escuela o la vestimenta, digo, en eso es lo que el defensor del pueblo le da la posibilidad de que paguen con un 30% de descuento y que no descuiden el ejercicio pleno de sus derechos. En el caso de mi ideología de género y también había unos cursos que habían implementado ya un trimestre atrás, ¿siguen estos vigentes?